Y es último momento porque hace minutos en Río de Janeiro se acaba de anunciar que se suspende el carnaval de 2021. Las Escolas Dozamba no tienen tiempo ni recursos financieros y organizativos para estar prontas para febrero, afirmó la Liga Independiente de Escolas Dozamba que organiza los desfiles, por lo cual queda como mínimo postergado el carnaval que estaba previsto para febrero 2021 en Río de Janeiro.